La Asociación de Municipios de Honduras presenta Municipios Bellos de Honduras El espacio de promoción de los municipios de nuestro país Mujer hondureña, especialmente mujeres que trabajan en los municipios de Honduras A las profesionales, a las obreras, a las campesinas A las que hacen posible y son soporte técnico en las diferentes municipalidades En las mancomunidades y en todos los afanes que la sociedad hondureña demanda Hago un alto en la cargada agenda de la Asociación de Municipios de Honduras Para enviarles mi saludo respetuoso y cariñoso La AMON, la Organización Gremial de los Alcaldes y Alcaldesas En esta fecha tan especial, 25 de enero de cada año Nos abrazamos a la distancia con cada uno de ustedes Y les decimos, sigamos construyendo una patria mejor Incluyente, solidaria Y construyamos la transparencia y la rendición de cuentas En nuestros territorios municipales Felicidades, mujeres hondureñas En municipios bellos de Honduras llegamos a Jesús de Otoro En el departamento de Intibucá Al cual se le dio la categoría de municipio en 1817 Le invito a conocerlo a continuación En municipios bellos de Honduras llegamos a Jesús de Otoro Un bello municipio ubicado en el Valle de Otoro Y rodeado de sierras Conozcamos un poco más de Jesús de Otoro Por donde pasa el río Grande que va a desembocar al río Ulúa El origen de su nombre en lengua mesoamericana Significa lugar de atoles Sin embargo su nombre original fue Jurla Muchos hombres y mujeres, escritores, historiadores Entonces tenemos aquí a Nery Fiallo que por ahí anda Al licenciado Eberio de la Juventud de Nistrosa Y otros más que se han encargado de recopilar No solamente la historia sino también la cultura de todo el municipio Yo creo que va a pasar muchos siglos Para que Otoro llegue a hacer lo que es Una ciudad bastante desarrollada En donde el principal cultivo es el arroz Posteriormente se le dio el nombre de San Juan de Quelala En 1817 se le dio la categoría de municipio Y su actual nombre se debe al nombre del sacerdote Fray Jesús Cepeda Fue el 1 de octubre de 1993 Que el presidente Rafael Leonardo Calleja Se le dio la categoría de ciudad Su principal actividad económica se basa en el cultivo de granos básicos Café, papa, hortalizas, crianza de ganado y cultivo de arroz En este último visitamos unas extensiones de tierras sembradas de arroz Pues en cultivo de invierno y verano Aproximado de 160.000 quintales Aproximado de una área de 2.000 manzanas ¿Cuántos productores hay en la zona? Somos 120 productores Estamos afiliados, bueno aquí la asociación de nosotros Aquí se llama ASOPRA Pero a nivel nacional estamos en prograno ¿Y cuál es el procedimiento para cultivo de arroz? Bueno cultivar arroz, bueno lógicamente la mecanización de suelos Y tener el acceso al agua Que es una de las dificultades que estamos teniendo Por la cuestión del cambio climático En la cual le hacemos hincapié al señor presidente de la república Para que nos apoye con los sistemas de riego Para mejorar la producción Y es que en el pueblo existe un festival dedicado a este grano El que se celebra a mediados de octubre de cada año En el municipio también se cultiva el trigo Del cual se elabora pan O se puede consumir con leche Si hablamos de fauna Hace más de dos décadas en Jesús de Otoro Era casual escuchar por las noches a los búhos Y un tipo de estos era llamado por los habitantes de esa época Como estiquirín En el diccionario se estipula que el estiquirín Es una ave propia de Honduras Otoro se congratula por ser Digamos hábitat de la ave nocturna Y brevemente tomando en cuenta esa característica Esa virtud Nos vamos a convertir haciendo honor al estiquirín Como el estiquirín de Otoro Ese dono va a servir Para escribir la serie de artículos Trabajos periodísticos Entre ellos reportajes Y también otro tipo de género literario Con el estiquirín de Otoro Jesús de Otoro cuenta con 5 aldeas y 96 caseríos Y además consta de un poco más de 30.000 habitantes Su feria patronal se conmemora Del 15 al 23 de enero Día del Cristo Negro de Kelala En otro tema Jesús de Otoro es la cuna de grandes hombres Uno de los cuales podemos mencionar Es al expresidente de Honduras El general Vicente Tosta Carrasco Quien nació en Jesús de Otoro, Intibucá El 27 de octubre de 1885 Y falleció el 7 de agosto de 1930 El general Tosta fue el 35º presidente de la República de Honduras Entre el 30 de abril de 1924 Al 1 de febrero de 1925 En el campo de la música Otro de los hijos predilectos de Jesús de Otoro Es el cantautor hondureño Manuel Castillo Girón El Estadio del Pueblo lleva su nombre Y es que debido a su carrera Girón ha sido acreedor de varios reconocimientos Como el Premio Nacional de Arte Por parte del Ejecutivo Medalla de Oro Por parte del Congreso Nacional Entre otros Castillo Girón ha compuesto varias canciones Como La Folclórica La Sucia Y La Gelipita Y otra de sus más populares Es la denominada Adelante Selección Yo miraba antes de hacer la canción Como una premonición Yo miraba a la selección de Honduras en España Y hacía buen papel Y decía ¿Cómo se llama? Miraba que Honduras Por primera vez Era conocida a nivel internacional Por eso digo yo Con CACAF Ya sabrá de tus labros Y el Mundial en España es perra Y el nombre de Honduras en fútbol Brillará con orgullo simero Eso se cumple Pero también dije Esta canción va a estar en España Entonces hago uso de palabras Que solo usan los españoles Como decir Competid con bizarra y dalguía Con nobleza, tesón y bravura No deis tregua al rival ni un instante La victoria al final es segura Lo demás Pongan garra y corazón Es lo que yo miraba en los futbolistas Que le ponían entusiasmo, corazón, garra y todo Para esta canción En el pueblo también visitamos a Artesanos Uno de los negocios más conocidos Es el de hilados y tejidos chicas De don Eusebio Chicas Más conocido como don Chevo Aquí se elaboran hamacas, lazos, bolsos, atarrayas Entre otros ¿Cómo se dedica a hacer estas hamacas? Bueno, tengo 33 años ¿Y le enseñó a usted? Mis padres Mis padres los crearon con No con este material que trabajo hoy ¿Verdad? Sino que con el negativo mezcal El mezcal, ¿verdad? Pero como todo cambia Ahora se trabaja con esta fibra ¿Verdad? Que ya es más distinta ¿Y qué precio tiene una hamaca? Los precios de la hamaca La mejor hamaca cuesta 700, 600 y 500 Ya más pequeñas son más baratos ¿Verdad? ¿Y los lazos? Los precios de los lazos 200, 150, 100, 75, 20 Y más baratos, más pequeños El oficio de Jarcia lo han practicado De generación en generación Puesto que su hijo Eduardo También lo ejerce De aquí nos trasladamos Al balneario municipal San Juan de Quelala Ubicado a unos 5 minutos Del casco urbano En este lugar Los otoreños y visitantes Pueden disfrutar De un tiempo de relajación Y esparcimiento Tanto en las piscinas O en un ambiente natural En el balneario También existen Dos canchas deportivas Una para practicar futbolito En espacio de cemento Y otra para voleibol Y fútbol de playa Ahora quiero invitarlos A conocer un poco más De la gestión del alcalde José Roger Cantarero Domínguez En su segundo periodo De gobierno local Y es que el equipo de trabajo De municipio Bellos de Honduras De Amón Llegamos en plena inauguración De su proyecto Pequeñas ciudades y escuelas Cuya plataforma se sustenta En el derecho humano A agua y saneamiento Las obras fueron una realidad Gracias a la Agencia Suiza Para el Desarrollo Y la cooperación COSUDE Y el Banco Interamericano De Desarrollo BID Pero además de agradecidos Comprometidos A seguir trabajando Con este esfuerzo Con este dinamismo Con programas y proyectos Que nos permitan Seguir capacitando Y empoderando A nuestra población A fin de manejar De manera eficiente Y transparente Tanto los recursos Como los proyectos Que con ustedes ejecutamos Y que además también En términos generales Toda la administración Del municipio Este evento histórico Para Jesús de Otoro Y esto apenas Es el comienzo De una nueva fase De desarrollo En Jesús de Otoro Con el esfuerzo De ustedes Con la bendición De Dios Y la participación De todos Sin duda Que tendremos Mejores oportunidades Y nos va a permitir Vivir en condiciones Más dignas Los gobiernos Municipales Tienen el reto De generar Las condiciones Para que su población Acceda Universalmente Al agua potable Y al sanimiento El gobierno suizo A través de la COSUDE Ha colaborado Con el desarrollo En Honduras Con particular Interés En la mejora Del acceso A agua Y sanimiento Tema En el que Hemos acumulado Experiencia Y conocimiento Lo cual Conlleva La reflexión Conjunta Que no solo Es importante Hacer Inversiones Infraestructuras Sino Trabajar En el cambio De actitud De la ciudadanía No son solamente Proyectos técnicos Al fin Son proyectos De buena Gobernabilidad De democracia Y de inclusividad El proyecto Que comprende Dos etapas Tiene un costo Total De al menos 110 millones De lempiras Y con el mismo Se benefició A 13.673 Habitantes Del casco urbano De Jesús de Otoro Y 2.841 Estudiantes De 11 centros Educativos El proyecto Se integró En cuatro Componentes Sistema De agua Potable Sistema De alcantarillado Fortalecimiento De capacidades De empresa Municipal Prestadora De servicios De agua Potable Y sanamiento Y Escuela Azul Educación En higiene Salud Y medio ambiente Para la población Del casco urbano En este último Se beneficiaron 2.500 niños Y niñas Al mejorar Las condiciones De 10 centros Educativos Y un centro De salud Asimismo Se construyeron 10 nuevos Módulos sanitarios Y se repararon Los existentes Fueron varias obras Las que se realizaron En este proyecto Sin embargo Destacan La construcción De una planta Potabilizadora Tipo agua clara En el sector De Santa Cruz El cual Ha permitido Que 4.125 Personas En 750 Hogares Tengan acceso A un suministro De agua De calidad Gracias A la gestión Del señor Alcalde municipal Y a la noble Cooperación Suiza Nuestro proyecto Hoy se ha fortalecido Con una obra Toma Nueva Con una línea De conducción Nueva Con una planta Potabilizadora Nueva De tipo Agua clara Es una tecnología De la Universidad De Cornell De Nueva York Muy buena Y también Contamos Con un tanque De abastecimiento Que es parte Del apoyo Que nos da La cooperación Suiza Incluyendo El aporte Como contraparte Municipal De lo que es Las oficinas De proyectos De agua Ya Ya contamos Con nuestras Propias oficinas El sistema Tiene una capacidad Máxima De 1500 Hogares Con una vida útil Proyectada A 20 años Por otra parte Se construyó Otra planta Potabilizadora Tipo FIME Que permite A 748 Personas De 136 Hogares Tengan acceso A agua potable Y en el caso Del alcantarillado Ahora el pueblo De Jesús de Otoro Cuenta con el 100% De la cobertura De este servicio Cabe señalar Que gracias A los fondos De este proyecto Se le entregó Una donación De un vehículo A la Junta De Agua Japoe Y una motocicleta A la Junta De Agua La Rural Y otra A la del barrio Santa Cruz En infraestructura Otra de las obras Que ha realizado El Edil Cantarero Domínguez En conjunto Con su corporación Municipal Es la construcción De un salón De usos múltiples En la comunidad De San Jerónimo Así como también La pavimentación Del boulevard Eleno Serén Entre otras Alcalde Infraestructura Es una de las áreas Que le ha apostado También la alcaldía De Jesús de Otoro Ahorita En el 2014 Invertimos 3 millones De lempiras Ahorita para el 2015 Tenemos de fondos Municipales Otros 3 millones De lempiras Pero no solo En lo que es pavimento También en proyectos De electrificación Estamos invirtiendo Muchos recursos Proyectos de agua potable Construcción De centros educativos Construcción Mejoramiento De la red vial Del municipio Es un programa integral Además de eso También estamos apostando Al desarrollo económico Local A través de un programa Especial Impulsado Con fondos municipales La sociedad civil Un asocio público Privado Y también con fondos De la cooperación Suiza Por otra parte Se realizó la construcción De servicios sanitarios En la comunidad De Maye También se reconstruyó El pavimento A inmediaciones Del parque central E iglesia católica Y a la lista De algunas obras Agregamos la construcción De cuatro cajas puentes En las comunidades De San Jerónimo Y San Francisco Asimismo Se han construido Viviendas Un total de cincuenta Gracias a la fundación Sepudo Y dos con fondos Municipales La municipalidad De Jesús de Otoro También cuenta Con un programa Municipal De prevención Y convivencia Recordemos que La asociación De municipios De Honduras Firmó un pacto Con el ciudadano Presidente Y a partir del 2015 Pues nosotros Tenemos la opción De usar mayor cantidad De fondos En el tema Del programa Paz y convivencia En el cual Pues el 20% De los fondos De transferencia Los podemos Utilizar mediante Una planificación Estratégica En actividad De prevención En este sentido Tenemos mucho apoyo A los grupos Artísticos Al desarrollo Microempresarial Para los jóvenes Al mantenimiento Y acondicionamiento De los centros públicos Como parte De este programa Se conformó Una banda Municipal A la cual La alcaldía Les colabora Con instrumentos Uniformes Y logística Y el barrio Que las quiera solicitar Para alguna presentación Les contribuye Con alimentación En la Feria Patronal En honor a Cristo Negro De Kerala Es que hay una tradición Que quizás En Honduras Es aquí En nuestro municipio Que se realizan Las entradas de Candelas Entonces Las entradas de Candelas Tienen que ser Acompañadas Con música de banda ¿Verdad? Entonces Años anteriores El comité de la feria Tenía que ¿Cómo se llama? Que Contratar otra banda Entonces En una corporación Anterior Se destinó A apoyar Un comité ¿Verdad? Para poder Recomprar instrumentos Y fue en esta corporación Del licenciado Roger Cantarero Que se organizó Pues nuevamente Lo que es una banda municipal Para justamente Apoyar este evento Estos eventos En la Feria Patronal En el área de educación La vida de los sotoreños Ha cambiado En ese sentido Se mejoró La infraestructura educativa Del municipio Con fondos Promine KFW Y la alcaldía En la comunidad De Cochlan Cabe destacar Que la alcaldía Municipal De Jesús de Otoro Cancela salarios Al menos A 12 maestros De la zona Y también Ha apoyado A la banda Del Instituto Federico C. Canales El apoyo Es como Como dice Nuestro director El profesor Osorio Que nos Pueden Promocionar Como pudieron ver Ustedes Podemos tocar Aquí En un evento De ellos Y el sábado También estaremos Tocando Entonces Ellos permiten Que nosotros Nos promocionemos Y los instrumentos Si fueron comprados Por el Federico Pero Como les digo Ellos nos dan Oportunidad Para poder amenizar Sus eventos En el colegio También hemos tenido Mucho apoyo Como dijeron En el programa Ellos construyeron Dos Baños Lavamanos Y ordinarios En el colegio Y están apoyando Bastante En todas esas cosas En el campo Agrícola Con fondos Municipales Se ha implementado El sistema De riego Por goteo En 42 manzanas De las comunidades De Guayamán El Porvenir Y el Cedral Y culminamos Hablando de salud Y es que En el municipio Funciona exitosamente El modelo Descentralizado En esta área Nos referimos A la atención Primaria en salud APS Todos los servicios De atención Primaria en salud Se atienden Tenemos Mucha eficiencia En la administración Los centros De salud Totalmente Completos Abastecidos De medicamentos Personal médico Que no teníamos Promoción Atendemos El parto Institucional En una clínica Materno Hay un albergue Para las madres Que tienen que hacer Espera Tenemos servicios De traslado De pacientes En ambulancia La disponibilidad En el momento Que las emergencias Lo demandan Y una gran expectativa Una gran toma De conciencia De nuestra población De igual manera En esta área También las autoridades Edilicias Cancelan salarios A unos 10 empleados Esta y otras obras Hacen que los otoreños Estén conformes Con sus autoridades Locales Excelente ¿Por qué? Porque ha hecho Buenas obras Hay un alcantarillado Y todo ¿Y cuál es la obra Que más le ha impactado A usted como ciudadano? Las aguas negras Está bien ¿Por qué? No, por las obras Que ha hecho ¿Cuál es la obra No puede mencionar? El alcantarillado El 100% bueno ¿Por qué? Porque ha sido un hombre Que ha apoyado Todas las comunidades Y ha hecho buenos proyectos Yo soy maestro Constructor Y he sido una persona Que le agradezco Mucho a él Por los proyectos Que él ha desarrollado En todas las comunidades De esta forma Es como Jesús de Otoro Está cambiando Gracias a la gestión De sus autoridades Del gobierno local Y la cooperación internacional En su agenda municipal Le invitamos Para que no se pierda Del 30 de enero Al 3 de febrero La Feria Patronal De Duyure Choluteca La que se celebrará En honor a la Virgen De la Candelaria Le invita La Alcaldesa Municipal Selfie de Agustillo Y La Amón Contaremos también Con la presencia Del equipo de salto De la Fuerza Aérea Hondureña Lo cual estaremos Viendo ¿Verdad? Tenemos un desfile hípico Tenemos corridas de toros Así como también Tendremos noche de luces Y un carnavalito ¿Verdad? Totalmente gratuito Para toda la población El día domingo Seguiremos con diferentes actividades ¿Verdad? Por lo tanto Invito a todo El que quiera conocer Nuestro lindo municipio ¿Verdad? El cual De un clima agradable Estamos a 32 kilómetros De San Marcos de Colón Y los esperamos ¿Verdad? Con los brazos abiertos Para que puedan disfrutar Es uno de los municipios Más seguros Y más sanos De toda la zona Hola amigos De municipios Bellos de Honduras Me encuentro En el bello municipio De Jesús de Otoro En el departamento De Intibuca Y aquí estoy En compañía De su alcalde municipal Nos referimos A José Cantarero Domínguez Y él lleva Su segundo periodo De gobierno local También es miembro De la junta directiva De la asociación De municipios De Honduras Y estamos Aquí En este escenario De la inauguración De un importante Proyecto Denominado Agua y saneamiento En pequeñas ciudades De Honduras Ya vamos a hablar Más adelante Pero antes quiero Saludarlo ¿Cómo está alcalde? Un placer Bienvenido Mucho gusto Es un placer Para todo el auditorio Nacional Desde Jesús de Otoro El próspero municipio De Intibuca Saludar a toda La audiencia A todo el pueblo hondureño Y hoy de fiesta Acá en nuestro querido municipio Que bien alcalde Y si nos complace Estar aquí Pues Ser parte De la celebración ¿Verdad? Saludar Lamón De este importante Proyecto En este municipio De Honduras Y vamos a hablar Un poco más De detalles Del proyecto De agua y saneamiento En pequeñas ciudades De Honduras Usted me comentaba Extra Cámara De que comprende Dos etapas Y también tiene Y también tiene Varios cooperantes Nos puede dar Un poco más Detalles Alcalde Muchísimas gracias Cintia En efecto Estamos contentos Porque Estamos hoy Convirtiendo en realidad Un sueño De muchos años En Jesús de Otoro Quiero Quiero contarle Que el proyecto De alcantarillado Ha sido construido En dos etapas Una primera Que fue financiado Con fondos Del Banco Interamericano De Desarrollo Y la Alcaldía Municipal Por un monto De alrededor De 47 millones De lempiras Donde comprendía Pues colectores Principales Una parte Norte De la población En cuanto a Conexiones domiciliarias Y lo que tiene que ver Con las lagunas De oxidación Luego una segunda parte Que es lo que hoy Estamos entregando A la comunidad Otoreña Un proyecto Piloto A nivel nacional Primero en su género En Honduras Que se llama Agua y saneamiento En pequeñas ciudades Un proyecto Que ha sido financiado Con fondos De la cooperación Suiza Y la Alcaldía Municipal En ese sentido Entonces Manifestarles Que el proyecto Tiene un costo De 60 millones De lempiras En su primera etapa Lo que hace Un costo total De alrededor De 110 115 millones De lempiras Y este proyecto Es especial Porque tiene Un alto componente De empoderamiento Participación Ciudadana Es un proyecto Que será administrado Por las juntas De agua Y además De eso Tiene Todo un proceso De fortalecimiento Municipal Porque Que ha sido Un proyecto Con fondos Descentralizados Donde la alcaldía Por primera vez Hizo el proceso De prefactibilidad Luego proceso De licitación Contratación Ejecución Lo cual nos da La confianza Y la seguridad De que Quedan capacidades Instaladas Además de eso La modalidad De administración Es a través De la comunidad Hemos fortalecido La junta de agua Otro componente Fundamental Es que Otoro Se convierte Hoy día Creo en la primera Ciudad de Honduras En que tiene Agua potable El 100% De su población Dado que Los tres proyectos Que abastecen La población Del casco urbano Atendiendo 14 mil habitantes Los tres Se les ha dotado De una planta De tratamiento De agua potable Además Otro componente Que quiero resaltar Y es sumamente Importante Es que El 100% De la población Tiene Micromedidores De agua potable En su casa Lo cual nos permite Que nuestros usuarios Hagan el pago De la tarifa Por consumo Entonces Eso garantiza La sostenibilidad Y además De eso Agregamos Que tiene un componente Tiene toda una estrategia De protección De las cuencas De agua Para asegurar La sostenibilidad Y además De eso Asegurarle A las futuras generaciones Ese precioso líquido Como es el agua potable Para toda la población Que bien Alcalde Nos alegra Por todo el pueblo Otoreño Y también Que esto Contribuye Y este proyecto Aquí en Jesús de Toro Contribuye también Al desarrollo De nuestro país Honduras Hablando de otro tema Alcalde Hay más de 50 leyes Que afectan Al municipalismo Hondureño Y una de ellas Es la de De la ley Del impuesto selectivo A las telecomunicaciones Y que Amón En el caso También de Específicamente La gerencia De incidencia Políticas Y conjunto También A los alcaldes Que conforman Esta comisión De incidencia Política Quieren De alguna forma Hacer Incidir Para que los diputados En el Congreso Nacional Le hagan reformas A esta ley ¿Por qué afecta Al municipalismo Y cuáles son las reformas Que se pretenden hacer Alcalde? Bueno Es que Hay varias leyes Como usted bien Lo manifiesta Pero la ley De telecomunicaciones Es precisamente En primer lugar Atenta contra la autonomía Municipal Porque nosotros Como gobiernos municipales No tenemos facultades De Que las Empresas De telefonía Pues Obtengan sus permisos De construcción Paguen por sus permisos De operación Y además de eso El impuesto selectivo Se estaba pagando Antes Mucha mayor Cantidad de recursos Al municipio Que hoy en la actualidad Y a hoy día Pues las empresas Adquieren mucho más Ganancias En ese sentido Entonces Desde la MON Como junta directiva Y como asociación De municipios Estamos proponiendo Al Congreso Nacional Una reforma Al decreto En la cual Pues Se contiene Se contiene La adición Pues Al decreto Para que Los municipios Realmente adquieran Y que perciban Lo que realmente Deben percibir En concepto De pagos Impuestos Por los servicios Que presta Cada territorio A las empresas De telefonía Aquí queremos Llamar la atención De todos los diputados De todas las bancadas De todos De todos los partidos En el país Para que en el Congreso Defendamos los intereses De los municipios El interés Del pueblo hondureño Y que realmente Los municipios Percibamos recursos Que son tan fundamentales Para mejorar Servicios de calidad A la población Brevemente Y así puntualmente Alcalde ¿En qué les afecta Esta ley? Bueno Dejamos de percibir Recursos tan importantes Para las finanzas Municipales Y de esta manera Trasladarlos En bienes y servicios A la población Alcalde Usted como junta Como parte De la Junta Directiva De Amón ¿Cuáles son las expectativas En este 2015 Con La Amón Para que los alcaldes Se empoderen De su institución Gremial Y también para Descentralizar La misma institución Siendo dirigida Por el doctor Nery Serrato Quien también Es alcalde De Teopacente El Paraíso Bueno Aplaudimos la labor De nuestro presidente De la Amón El doctor Nery Está haciendo Un extraordinario esfuerzo Una gran coordinación Con el gobierno central Con el presidente Juan Orlando Hernández Además de eso También Una muy buena comunicación Y ha vuelto La cooperación internacional A abrir las puertas A la Amón Entonces Con muchas expectativas Con mucha satisfacción Mucho optimismo La Amón Se sigue fortaleciendo La Amón Es una instancia Gremial De incidencia política De enorme poder De convocatoria Y de participación Ciudadana En el país Así es de que Estamos contentos Y conscientes De la responsabilidad Histórica Que tenemos Estamos apostando A seguir en un proceso De descentralización Para que realmente La transferencia De recursos Y competencia De las municipalidades Cada vez sea mayor Que bien alcalde Y bueno Ya es hora De despedirnos Yo quiero que usted Me ayude a presentar La siguiente sección En el programa Municipio Pellos de Honduras Que es Noticias Amón Alcalde Bueno Este Gracias y a continuación Para todo el auditorio nacional Noticias Amón Noticias Amón Presenta Por primera vez Y a partir del 2015 Las asambleas De la Junta Directiva De la Món Se desarrollarán En diferentes lugares Del país La primera del año Se llevó a cabo En la capital De La Maquila Choloma Cortés Bueno Esta es una nueva Modalidad Que va a implementar La Món Con esta nueva directiva De que Ir trasladando Los municipios En los cuales Está representada Los diferentes De diferentes Alcaldes De la Junta Directiva Entonces Comenzamos aquí En Choloma Tenemos el honor De ser los primeros Y después Este mismo día Ya se va a finalizar La La sesión Como último punto Está pues Donde Va a ser El próximo Municipio Donde va a ser La próxima sesión Esperamos Yo creo que Esta va a ser El lugar Donde se va A montar La asamblea Que es En marzo Quizás O abril En el encuentro De líderes locales Se abordaron Importantes temas Relacionados Al municipalismo Y uno de los destacados Fue la aprobación Del fideicomiso De 300 millones De lempiras Que se manejarán A través del Banco Rural De Guatemala Banrural La junta directiva La junta directiva Aprobó Entrar en el tema Del fideicomiso Acompañar al presidente En el esfuerzo Por mejoramiento De las carreteras Terciarias Y secundarias Vamos a aportar 300 millones En los municipios Y además Tendremos Una contraparte Del gobierno central Y del fondo vial Así como también Incorporar el tema Del fideicomiso Para las transferencias Varios temas Que se han tratado Y que estamos Muy satisfechos Por el tratamiento Que se le dio Son carreteras Secundarias Y terciarias Las que van a ser Tratadas Con este fideicomiso Esperamos que esto Sea mancomunado Y que AMON Que está jugando Un papel fundamental En esto Sea el principal Veedor De que este fondo Sea llevado equitativamente A las municipalidades Y que sea Muy bien utilizado Hemos dado nosotros Un sí Un visto bueno A este fideicomiso A través de un análisis Activo Y comprometidos A llevar un mensaje A todos nuestros Compañeros de base Manifestando Que es una estrategia Una buena forma De como salvaguardar Los recursos De los municipios A fin de garantizar El pago De las transferencias En tiempo Debido y forma En otro tema Se habló Del impuesto selectivo A las telecomunicaciones Con el cual Las alcaldías Están dejando De percibir 180 millones De lempiras anuales Por lo que Se pretende incidir Ante el Congreso Nacional Para que dicho decreto Sea reformado Queremos lograr El 2.8 Sobre los ingresos brutos Que captan Las empresas telefónicas Con el objetivo De que nos den No más Si no lo que nos daban Hasta el 2011 Para atrás Ya que fue creado Un decreto de ley Que en vez De ayudarnos A nosotros Como municipalidades Lo que nos creó Fue que Un distanciamiento Con ellas Problemas Para poder Nosotros recaudar Ese impuesto Y por eso Es que nosotros A nivel de junta directiva Y con la comisión De incidencia Estamos haciendo Lo que corresponde Para que ellos Puedan darnos A través de un decreto Que será aprobado Al Congreso El 2.8 Sobre los ingresos Que captan Ellos En cuestión De ingresos brutos Las transferencias Fue otro De los temas Que no podía Pasar desapercibido El tema De transferencias Presidente ¿Cómo está? ¿Cuánto se le debe Del año 2014 Y cuánto se han desembolsado 2015? En promedio Son 4 millones A cada una De las municipalidades Y ya hemos recibido De parte De la Secretaría De Finanzas El compromiso Para que En este mismo Mes de enero Se puedan cancelar Y además Que se pueda trabajar Con el tema Del fideicomiso Para el 2015 Que nos permita El pago puntual De las transferencias Y la aplicación De parte De los municipios A un fondo De fideicomiso Para el mejoramiento De al menos 3.500 kilómetros De carreteras Terciarias Y secundarias En los 298 Municipios del país Con una inversión Del municipio Del gobierno central Y del fondo vial En la agenda De la sesión De junta directiva Alcaldes Y representantes De la Secretaría De Salud De la región Metropolitana Del Valle De Sula Expusieron Sobre la situación En la incidencia De casos De chikungunya En ese sentido Las autoridades De salud Solicitaron El apoyo De los gobiernos Locales Para hacerle frente A la problemática Y así ejecutar Una labor De prevención Para evitar Que las estadísticas Incrementen El tema De la chikungunya Y el tema Del dengue Es una participación Comunitaria Y los alcaldes Tenemos una responsabilidad En la incorporación De la comunidad En resolver un tema En resolver un problema Que indudablemente Va a llegar A cada uno De los municipios Ya llegó En algunos Y llegó Para quedarse Así que Estamos hablando De medidas preventivas Control Erradicación De vectores El lavado De pilas Los mosquitos Que tienen que eliminarse En esos criaderos Los solares Haciados Las comunidades Incorporadas Los vecinos Las juntas de agua Los patronatos Todos ellos Participando Junto con las autoridades De salud Y autoridades locales La única respuesta Para garantizar La seguridad La educación Y todo Son los gobiernos locales Lógicamente La descentralización De salud De educación A los gobiernos locales Solo es de responsabilidades Los insumos Y todo No los tenemos Pero Somos los que estamos Frente a frente A la problemática Y yo creo Que somos los que Oportunamente Damos una respuesta Y son los que Lo debemos de dar Tenemos el compromiso moral El compromiso ético Como alcaldes Para poder responder A los problemas De la población Los municipios Más afectados Cochicunguya En la comunidad De la región Metropolitana Del Valle de Sula Son Villanueva Con 110 casos Y Choloma Con 53 Por otra parte Los líderes de AMON Aprobaron Los ocho foros regionales Que iniciarán a partir De la tercera semana De febrero En donde se abordarán Temas que tienen que ver Con el pacto municipal Por una vida mejor Las disposiciones presupuestarias Del 2015 Entre otros Porque todos somos una Fue el lema De la novena asamblea De la alianza nacional De mujeres municipalistas De Honduras ANAN 2015 Desarrollada en la ciudad De Comayagua El 22 y 23 de enero En el tema de discurso Pues manifestamos Que el objetivo De la ANAN Es incrementar El número De mujeres En puestos importantes De toma de decisiones Como son Los gobiernos locales Y podremos nosotros Fortalecer Esta institución Hasta que La mitad O más de la mitad De los 298 Alcaldes y alcaldesas De todo nuestro querido país Sean mujeres Así que Nuestro objetivo primordial Es capacitar A la mujer Para que sea Un eje transversal En las actividades Políticas, económicas Y sociales De nuestro país Y pues en ese sentido Manifestarles Que somos importantes Y que somos Mujeres que podemos Jugar un rol Muy importante Desde los gobiernos locales El presidente De AMON Doctor Nery Serrato Les envió un mensaje Al total de 20 Liderezas hondureñas Que son parte De esta importante Alianza En nombre de los Alcaldes y alcaldesas De Honduras Mujeres municipalistas Mi abrazo Y mi cariño Para todos Y cada una De ustedes En la novena Asamblea Donde ustedes Debaten por lo local Con equidad de género Les extiendo Mi abrazo solidario A debatir Lo más importante El trabajo Por una vida mejor De los hondureños Y hondureñas Incluyendo especialmente La equidad de género La solidaridad Y la inclusión social Las alcaldesas Participaron activamente En la asamblea Mi gran sueño Mi gran sueño Es llegar allá Donde están Las mujeres candidatas En campaña política De llegar a ayudarles De lo que yo pueda A incidir Yo les voy a decir La política Es una enorme herramienta Para ayudar A las personas Se los voy a decir Que yo tenía Eso De servir Servir me gustaba Pero Dios A mí me regaló Esa herramienta De llegar a ser alcaldes Déjeme decir La experiencia De la periódica Y quiero dos Periódicos más Quiero dos Periódicos más Algunas lideresas Nos confiaron Sus experiencias Y principios Que tuvieron que tener En cuenta Al momento de ingresar En la política Y convertirse En la autoridad Del pueblo Además manifestaron De qué forma Lograron ganarse La confianza De sus pueblos Para poder reelegirse Y ganar Más de dos periodos En sus cargos Yo Incursioné Pues con la decisión De que ya habían pasado Muchos varones Y realmente En el pueblo No habían hecho Una labor Donde se reflejara Verdad El apoyo Tanto a las mujeres A toda nuestra niñez Fui propuesta En una reunión De mi partido Y acepté el reto Realmente Para mí fue difícil Porque incluso Desde mi mismo partido Me rechazaban Y decían Que cómo era posible Que una nagua Iba a mandar el pueblo Pero para mí Esas palabras Fueron más bien Motivación Para poder luchar Y poder demostrar Que las mujeres Somos capaces Y que cuando se nos da La oportunidad Pues hacemos las cosas bien Soy una persona Muy sensible Verdad De que a veces Me ha tocado llorar Aparte también Creo que el orden El orden Y la buena administración Son totalmente fundamentales Verdad No subirse Quedar siempre Con los pies Sobre la tierra Verdad El hecho De que Dios Nos ha permitido Y nuestro pueblo Nos ha permitido Llegar a un puesto De eso Verdad Es cuando más compromiso Tenemos Y más dedicación Creo que estoy entregada Totalmente A mi pueblo Estoy entregada Totalmente A mi gente Es importante Destacar que la Asociación de Municipios De Honduras Samón Cuenta con una Política institucional De género La cual está siendo Evaluada Y reformulada Para ser implementada Eficazmente Para que posteriormente Sea expandida En las 298 Municipalidades Del país Con esta Política de género Que se va a implementar Y se va a coordinar También creo Con la NAN Donde ellas van a llegar Hasta allá A apoyarnos Es importante Porque es así Como vamos a poder Capacitar a nuestra gente En nuestras municipalidades Creo que a los líderes Comunitarios Para que estas personas Puedan cambiar de actitud Y considerar De que la equidad De género Es importante Porque para poder Tener desarrollo Debemos de estar Unidos Todos Verdad Y dar también La oportunidad A las mujeres Porque muchas veces Solo a los varones Y a las mujeres Se les dan encargos Que no son tan importantes De tomas de decisiones Y yo creo Que ya es tiempo De que a las mujeres También se les dé La oportunidad En los diferentes cargos Para que Podamos demostrar Que realmente También somos capaces En la agenda De la Asamblea De mujeres municipalistas También se contempló Reformas En los estatutos De la NAN Según la reforma Quedó que la Junta directiva De cada una De las regionales Y la Junta directiva Iban a formar A ser las asistentes A las asambleas Nacionales Esto en virtud Que cada año Se incrementa El número De mujeres Afiliadas Y socias De la alianza Y esto Indudablemente Pues también Incrementa El costo De cada una De las asambleas El trabajo Se va a hacer A través De las regionales Todo lo que sea Concerniente Acuerdos Y a todo Lo que tenga Relación Con el desarrollo De la NAN Van a ser tomados Los acuerdos En asambleas Regionales Y la junta Directiva Van a traer Ya los acuerdos Y todas Las solicitudes Hechas Por todas Las regionales Así como También se eligió Y juramentó La nueva Junta directiva De la alianza De mujeres Municipalistas Para el periodo 2015-2016 Quedando integrada De la siguiente manera Presidenta La alcaldesa Del municipio De Santa Rita Santa Bárbara Elci Amanda Jiménez Vicepresidenta Teresa Sarmiento Caballero De Protección Santa Bárbara Secretaria Selfida Bustillo Alcaldesa De Duyure Choluteca Prosecretaria La regidora De Pimienta Cortés Juana Elizabeth Llanes Tesorera Gilda Padilla De El Rosario Comayagua Fiscal Melixa Hernández Alcaldesa De Santa Ana Yuzguare Choluteca Vocal 1 Wanda Vallecillo De La Paz Vocal 2 Eva Lucía Lambur De Vallecillo Francisco Morazán Vocal 3 Rita Chávez De Dulce Nombre De Culmío Lancho Vocal 4 La regidora Del Progreso Yoro Carlota Rodríguez Y vocal 5 Iracema Vides Regidora De Comayagua Comayagua Cabe señalar Que a la asamblea De Lanán Asistieron Algunas Vicealcaldesas Encargadas De las oficinas Municipales De mujeres Y regidoras Somos 10 regidores Tres mujeres De distintos partidos Políticos Todas Tenemos todos Muy buena relación Si nos dan Nuestra participación Cuesta un poco Cuesta como Un poco Como mujer Abrirse Paso Más que todo En una sociedad Donde hay mucho machismo Pero si El señor alcalde Nos da Nuestra participación Si tenemos voz Si tenemos voto En honor al Cristo Negro De Esquipula Se celebró La Feria Patronal Del 10 al 17 de enero En el municipio De Liure En el departamento Del Paraíso Ya tuvimos Un show De moto Un show Que se llama Stun Son acrobacias En motocicleta Con acompañamiento De butacada De band Música De banda Mojiganga La población Acompañándonos Estuvimos acá En este parque La presentación Del circo El acompañamiento Del circo Arcoíris Del Padre Jesús De Valladares Mojigangas Juegos tradicionales Show de luces Y un torneo De fútbol Que llevó su nombre Competencias Que se realizaron Entre equipos De los municipios Vecinos De Texigua Soledad Y Bado Ancho También fueron parte De las actividades De la feria Este bello municipio De Honduras Que fue fundado En 1853 Consta de un poco más De 15 mil habitantes Y su alcalde Rochner Armando Aguilera Cabrera Quien lleva su tercer periodo En el gobierno local Y nos recibió Gentilmente Va a hacer lo que tenga Que hacer Para convertir En un pueblo mejor En este 2015 Estamos ahorita Ya en marzo Ya se aperturó La oferta Quien ganaba Ya está licitada Ya está adjudicada Luego una empresa Pues va a ejecutar A partir de marzo Un kilómetro Alrededor del casco urbano Nosotros vamos a hacer También nuestra parte Hablando de pavimento Ya de pavimento Porque eso nos falta Acá pues en la parte urbana Y pues la otra parte Es que dentro de todo Necesitamos siempre El acompañamiento De la población Y gracias por la paciencia Que nos han tenido En algunas comunidades Nuestra meta es culminar Esos seis caceríos Que nos han de falta Para lo que es Tener electrificado Al 100% libre La construcción De una posta policial En cuestión de seguridad Reactivación De algunos alumbrados Públicos También Para cuestión de seguridad Con los jóvenes Vamos a trabajar En una biblioteca virtual En salud Vamos a instalar Un laboratorio Para análisis Además aseguró Que ha recibido Ayuda del gobierno Y amigos políticos Para darle Una vida mejor A sus habitantes Entonces el indisco Que es el diputado Por el departamento Pues la proyección La hace Con él Podemos lograr Ese 640 mil Empiras En cuestión de A través de la tasa De seguridad Y tenemos Ahorita con eso De la sequía También nos ayudaron Con unas siete lagunas Para poderlas ubicar Importante Dentro de todo Para poder ver De qué manera Pues Proyectamos Una labor A través del gobierno Las transferencias Han estado al día Finalizó Haciendo una invitación Al pueblo hondureño Para que visiten Liure Ubicado en el departamento Del paraíso Estamos acá A una hora De donde estén De Choluteca Acá Y esperarles Pues Lo importante es Saludarles a ustedes Y decirles que Liure Está Aquí en la zona sur Para que ustedes En cualquier momento Nos vengan a visitar Desde el Parque San Pablo En Jesús de Otoro Intibucales Presento nuestra sección Red de Comunicadores Municipales Como parte del convenio De apoyo firmado Entre el alcalde De Teopacenti Doctor Nery Serrato Y el ministro De Mi Ambiente Ingeniero José Galdámez El también presidente De la AMON Doctor Serrato Recibió en calidad De donación Seis aires acondicionados Y una refrigeradora Valorados En 67.600 lempiras Equipo de refrigeración Que servirá Para acondicionar Oficinas En esa municipalidad Le vamos a dar Un uso adecuado Ahí en las instalaciones En el edificio municipal Y otras instalaciones Que puedan atender Niños y niñas Y en las próximas Semanas y meses Vamos a tener apoyo También para Centros de salud Y centros educativos El equipo en mención Fue decomisado En diferentes aduanas Del país Como parte de las acciones Que realiza La unidad técnica De ozono En coordinación Con la fiscalía De la república Así como En cumplimiento Del convenio De Montreal Y que están Orientadas A salvaguardar La capa de ozono Como lo explica El ministro Galdámez Pero lo importante Es que Estos Equipos Ya están Repotenciados Y pueden ser Utilizados Sin ningún Temor Y eso es lo que nos ha pedido El presidente Juan Orlando Hernández Que nosotros Tengamos las posibilidades De hacer un desarrollo Sostenible De nuestro país Y esto es parte De las proyecciones Para que la población Hondureña Tenga una vida mejor Tanto el alcalde Serrato Como el ministro Galdámez Coinciden En los propósitos De hacer conciencia En la población Para proteger El ecosistema Así como El de promover Una inclusión En el ambiente Para la generación De empleo Bueno Es un programa Que nosotros tenemos A nivel de todo el país Pero si nos agrada Decir que Teopacenti Es de los primeros Municipios Que nosotros Lo estamos haciendo Porque generalmente Lo hemos entregado En las ciudades Como por ejemplo En Tegucigalpa Y en Comayagüela Le hemos pedido Que nos organicemos Que protejamos El ambiente Y que tengamos Una mejoría Una mejora En las condiciones De vida De la población Y que para ello Pues vamos El 5 de junio A tener un Vamos a aplicar Para una premiación Y por supuesto Las organizaciones Comunitarias De protección forestal Que tengan el equipo Adecuado Para que se hagan Estas acciones Es como un reactivamiento De los comités Hay 110 comités En todo el municipio Reactivarles Y dotarles De las herramientas Para que protejan Este ambiente Con la obtención Del equipo frío La municipalidad De Teopacenti Espera ir acondicionando Poco a poco Oficinas y salones Para dar Una mejor atención Al pueblo contribuyente En el marco De hacer operativo El programa Vida mejor La municipalidad De Teopacenti En el paraíso Ejecuta Zonas urbanas Y estamos Y estamos En alrededor De 200 viviendas Construidas En un plazo De 6 meses Que esto Es un récord Las viviendas Que se construyen Con el apoyo De las organizaciones Sepudo Provisol Y la contraparte Municipal Tiene llenos De alegría A la familia Beneficiadas Le agradezco Al doctor Nere Ese rato El alcalde De Teopacenti ¿Por qué? Porque él me ha dado Esa ayuda Me ha ayudado Con esa ayuda Que estamos haciendo ¿Y cuántos hijos Tiene? 5 ¿Cómo creen Que van a dormir? Feliz Alegre A que Lo caen De una de las cámaras Ahora repagamos Todo Porque dormíamos Dormíamos mal ¿Y ahora? Ahora vemos Cheque ¿Vuelve a ver Aquí cómo estamos? ¿Ahora cómo se sienten Con esta casita Bonita? No tranquilo Agradecido Por Dios Y por ustedes El programa Coordinado Por el Departamento De Desarrollo Social Municipal Tiene como objetivo Reducir El déficit Habitacional En donde se concentran Cinturones De familias En extrema pobreza Como lo explica Su coordinador Estamos tratando De llegar A mejorar Cada uno De aquellos hogares Que viven En una situación Un poco difícil La lucha sigue La lucha sigue Aún iniciamos Estamos con Proyectos de vivienda De este tipo Con la Fundación Cepudo Estamos ahorita Ya por culminar 49 viviendas Y tenemos Otro proyecto De 32 Que recién viene Si Dios quiere Al terminar este Viene el otro Para poder continuar Y seguimos luchando Gestionando El doctor sigue gestionando Para poder mejorar La situación de vida De nuestros habitantes En el municipio La gestión visionaria De su alcalde Doctor Nery Serrato Contempla en su plan De inversión Una serie de proyectos Que van desde La construcción De viviendas Para los pobres Centros educativos Y de salud Vías de comunicación Hasta la generación De empleos Para que la población Tenga una vida mejor Los beneficiarios Los beneficiarios Y beneficiarios Del programa Son alrededor De mil familias Entre los que son Construcción Mejoramiento de vivienda Construcción de vivienda Y además Tenemos otros beneficiarios Que están con el tema De los huertos familiares Tenemos más de 200 Beneficiarios En este tema Además Tenemos el apoyo También para Los huertos escolares Hay un impulso En estos temas Vamos a trabajar Con chamba comunitaria Teupacenti Uno de los tres municipios Más grandes En extensión En el paraíso Y que supera Los 43 mil habitantes Se empina Al desarrollo Con la pavimentación De su principal Vía de comunicación Un sueño De muchos años Que la población Había experimentado Como una pesadilla Por lo difícil De transitar A continuación Las mejores fotografías De nuestra visita Al municipio De Jesús de Otoro Y Intibucá Y de otros municipios Bellos de Honduras En nuestra sección Postales de Mi País Bienvenidos A Postales De Mi País 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 ¡Gracias! 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 Mujer hondureña, especialmente mujeres que trabajan en los municipios de Honduras, a las profesionales, a las obreras, a las campesinas, a las que hacen posible y son soporte técnico en las diferentes municipalidades, en las mancomunidades y en todos los afanes que la sociedad hondureña demanda, hago un alto en la cargada agenda de la Asociación de Municipios de Honduras para enviarles mi saludo respetuoso y cariñoso. La AMON, la Organización Gremial de los Alcaldes y Alcaldesas, en esta fecha tan especial, 25 de enero de cada año, nos abrazamos a la distancia con cada uno de ustedes y les decimos, sigamos construyendo una patria mejor, incluyente, solidaria y construyamos la transparencia y la rendición de cuentas en nuestros territorios municipales. ¡Felicidades, mujeres hondureñas! Y con esta bella panorámica del Valle de Jesús de Otoro nos despedimos, soy Cintia Salazar y nos veremos en una próxima edición de Municipios Bellos de Honduras. Gracias a Dios, dijo Colón, por librarnos de estas Honduras, después de una tormenta en el mar profundo. ¡Felicidades, mujeres hondureñas! Luego así llamo a mi tierra, la más hermosa del mundo. Honduras para soñar, para el amor, para encontrar calor humano. Honduras para el estrés, para gozar y porque es un pueblo sano. Honduras para soñar, para sentir, para llevar la frente alta. San Pedro Sula es pasión, la ceiba ideal y un corazón te cusica al mar. Vaya pues, te invito a mi tierra, vaya pues, hey brother, conoce a mi gente. Vaya pues, te invito a mi tierra, vaya pues, atrama su cálido ambiente. Te vas a enloquecer, ya vas a enamorar, ya vas a ver, nadie se escapa. Te puedo asegurar, que a ti también te va a guiar, nuestra suya va. Orquídeas bellas se dan bajo este sol, si ves copan, cuanta hermosura. Vaya pues, te invito a mi tierra, vaya pues, hey brother, conoce a mi gente. Vaya pues, te invito a mi tierra, vaya pues, atrama su cálido ambiente. Vaya pues, te invito a mi tierra, vaya pues, hey brother, conoce a mi tierra, vaya pues, hey brother, conoce a mi tierra. Vaya pues, te invito a mi tierra, vaya pues, atrama su cálido ambiente. Vaya pues, te invito a mi tierra, vaya pues, atrama su cálido ambiente. Vaya pues, te invito a mi tierra, vaya pues, atrama su cálido ambiente. Gracias por acompañarnos, le esperamos el próximo programa.